¡Alea para todo! ¡Aplausos! Sexta caminhada de temerlos, reacción de asociación caminhada de temerlos, abrindo mais da consciencia de la congregación. Vamos continuando agora com o nosso chino. Cantando para o barão. ¡Aplausos! 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 Nos pedimos, por favor, a caminhada a este ano, graças ao Lordumare, multiplica seu contingente. E é óbvio que isso implica algumas outras organizações. Nos pedimos a los padres y las mías que están haciendo chile Que por favor, vengan para la área de siempre Nosotros somos aquí a corte, que estamos representando algunos Es obvio que todos los padres y todas las mías aquí nos abençoan y cantan con nosotros Pero por favor, Pai Moacir, Pai Edil, Pai Anís, Pai Roberto de Angola, Mãe Madza, Lidio de Apará, Pai Clayton Estos aqui na frente, por favor, vamos organizando Aqui em Paizinhos, em frente ao Tio Principal, aqui em Trio Emia, por favor Pai Vadinho, Mãe Madza da Matamba Mãe Madza da Matamba Mãe Madza da Matamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!